hola chicas hola chicos bienvenidos al canal un día más bueno y como me veis estoy en otra perspectiva de las que os expliqué que grababa y bueno qué vamos a hacer hoy pues vamos a maquillarnos con la paleta la de nix la es war by hit es el primer maquillaje que hago con todas vosotros desde los años de caldapunt o sea que ya veremos cómo nos sale paciencia y espero que nos salga bien no voy a hacer un look a foa y tampoco tal pero la voy a estar probando con todas vosotras ya que esta paleta no le prueba con vosotros entonces la voy a probar y luego daré mi opinión ya di mi opinión pero quiero que me veáis en acción con ella y nada sin más preámbulos y qué la fiesta empiece dentro vídeo bueno ya estoy aquí ya me he puesto la de mitad como veis vale esto será del primar que os enseñé y nada lo dicho no llevo gafas no llevo lentillas tengo el espejo aquí al lado pero bueno voy a intentar pues eso que lo veáis lo mejor posible y un poquito para aquí un avión yo muy subida vale bueno en un principio no en el principio no sirvió por favor empieza por partes vamos a estar utilizando estas cositas aquí que me cogí del aire express que son para ponerlas aquí vale a la hora de aplicar la sombra y a ver cómo funcionan es la primera vez también que las uso con todas vosotras si veo que el vídeo se va a hacer muy largo muy largo muy largo y haciendo cortes vale porque tampoco quiero que tengáis un vídeo aquí d 18 y esto es la primera vez que lo uso y la verdad no sé si me voy a poner bien no me lo voy a poner mal pero bueno yo hoy dios mío no sé si esto pega bien pero mal que bonita estoy no me digas que no vamos preciosa de la muerte y ahora estoy hoy no 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 si lo que diga yo vale y ahora este claro si como yo las cejas tampoco las tengo por igual porque cada ceja me termina en un sitio ostras pues pegar si te pega bueno más o menos ya estoy para un disfraz de Halloween vale que lo sepáis vale está un poco en la parte de abajo igual que el fiso pega demasiado no sé yo en fin bueno llevo crema llevo todo voy a empezar por los ojos vale y luego continuaré con el maquillaje voy a estar utilizando la prebase esta de essence que tenemos aquí un dilema si la descataloga no la descataloga aunque es demasiado y esta sabéis que yo me la pongo me pongo en el espejo porque no me veo pero yo creo que salgo bien en pantalla y esto me lo aplico yo así y ahora me lo aplico con el dedo como un desparrame yo aquí en el tocador ahora mismo no sé si me he pasado si no me he pasado ya os digo que como hace tantísimo tiempo puede ser que me haya pasado voy a decir que no os estoy grabando con el móvil porque el móvil me viene recta la imagen más que la cámara entonces bueno yo creo que ya está bien me he traído toallitas no se me han olvidado alguna cosa se me ha grabado eso lo tengo yo claro pero bueno me está haciendo daño el pegamento de esto eh dios mío que mi alma va a la ollita por ahí y pañuelito por aquí bueno vamos a ver porque yo llevo una idea si voy a abrirla y no me cargo la tapa pues vamos a ver los colores son estos de aquí yo ahora lo que voy a hacer no me voy a sellar el ojo para que me coja un poquito más que daño me está haciendo esto es que me lo puesto yo muy pegado ahí no no pero me está de verdad se está apretando los ojos que se me van a salir del sitio voy a ir directamente con los colores voy a empezar a ver con un tonito un poco más roncito lo que pasa que hay claro bueno vamos a coger primero una brocha de difuminar esta misma de aquí tengo preparado el limpiador de esponjas muy bien el limpiador de brochas del primar que os enseñé en un jaúl de hace tiempo ya y vamos a estar cogiendo este colorcito de aquí vale vamos a ver no te cargues nada vamos a ver exceso no se se va a hacérmelo para ahí y eso ya esta sí que es una paleta que pigmenta mogollón que ya la usé en su momento sin cámara la usé detrás de cámara antes de todo el rollo de la boca y todo y sé que pigmenta mogollón o sea la pigmentación de esta paleta es brutal sí que es verdad que tengo que decir ya os he dicho que no me voy a hacer un lucazo aquí veis la pigmentación o sea es bestial así que tengo que admitirlo ahora la tenéis rebajada por cierto no sé si es en amazon este ojo de aquí como siempre problema no sé por qué pero me causa problemilla veis es que no me queda uno como el otro no no vale eso por ahí ahora vamos a coger uno un poquito más oscuro para hacer la uve externa a coger esta de aquí de puntita de boli y uno más oscuro pues este de aquí abajo mismamente exceso y sigue es oscuro si pensaba yo que era un poco más claro joh collons claro y al no haber como no es a ver sería lo que es la prebase claro pero bueno no pasa nada ahora el ojo conflictivo venga vamos para allá si es que no me veo al no llevar gafas ni lentillas sinceramente si me sale un maquillaje medio decente ya me puedo dar por aludido porque es que la verdad no veo nada y no es que tenga muchas diotrias no os penséis que tengo una animalada de diotria porque no lo que pasa es que claro como me quiero toda la santa vida con las gafas puestas vale este lo voy a llevar hasta el final como tengo el piso este pues vamos en teoría ya no me puedo pasar ya os digo que es el primer maquillaje que hago o sea críticas las que queráis me podéis criticar vamos 300.000 veces la limpio vale ahora vamos a coger mi idea es este tonito de aquí que lleva un poco de brillín que el dilema es con qué brocha lo aplico pues me voy a tirar directamente por esta de better que es la de la esponjita que no debería de fallarme porque a ver si pigmentan todas las de brillo en teoría también pero y me los voy a estar aplicando aquí que color más bonito la verdad es un color muy muy bonito y pigmento, pigmento como se nota como se nota la paleta ahora el corte ese lo arreglaré no os preocupéis vamos con el otro ojo os digo que tampoco voy a hacer un maquillaje de estos así de espampanantes la verdad que es que es una pasada al deslizar dios mío y con limpiador de brochas sinceramente se queda bastante bien bueno ya voy a difuminar un pelín el cortecito ese de ahí primero voy a ponerle arriba un pelín aquí para resaltar he salido de mis colores pero vamos ya lo digo yo así así un ojo más que el otro como siempre pero bueno y ahora con la misma brocha inclusive el cortecito ese de aquí ya veremos lo que sale cuando nos quitemos esto pero bueno todo tiene arreglo como digo yo vale yo lo voy a dejar tal cual no lo voy a hacer ayer line porque el de brillito me ha gustado mucho como ha quedado y sinceramente no no le voy a poner brillito lo que sigue lo voy a poner en el arco de la ceja la paleta ya la dejo le voy a poner el iluminador que me pienso poner que es el glocomotion de w7 yo en inglés ya lo sabéis en el arco de la ceja con esta misma planita le voy a poner un pelín para iluminar esa partecita eso sí porque la veo muy sosita tampoco te pase silvia que quitas el corte yo también un pelín vale y un pelín que se me había olvidado en la grima es que como me veo para tampoco ya no sé si me meto la brocha en el ojo donde me la meto con dios mío vale ahora sí ahora me voy a quitar el fiso esta la voy a limpiar porque es la que pienso utilizar a ver si no me arranco medio abier dios ah habéis visto no no dios mío uff vale así y ahora voy a ponerle un pelín por debajo para el corte este que no quede tan yo no sé para que la he cerrado sinceramente pero bueno voy a difuminar un poquito lo que es la parte de abajo para que se una con lo que es la zonita esta que esto lo tenía que ahora estoy pensando yo lo tenía que haber hecho después de haberme puesto el corrector porque puede ser que la líe pero bueno así un pelín hasta mitad de ojo y de brillito a ver si con esta me permite un pelín aquí al principio pelín pelín ajas de pestaña vale bueno pues eso ya sería lo que serían las sombras no le voy a poner airline porque es matarlo y la verdad que me gusta mucho tal y como queda ay no no esta paleta me cargaré yo la tapa o sea que lo tengo claro vale pues ahora vamos a lo que es el rostro que nos vamos a estar echando la base de l'oreal la 220 que llevo utilizando esta no la acabo yo yo no sé si es el primer maquillaje que me veis hacer invertido o sea invertido quiere decir los ojos primero y luego el rostro creo que es el primero que hago no lo tengo claro pero bueno el exceso y voy a estar utilizando como ya os dije que me gustaba un montón la esponjita del mercadona pero en seco esta vez en seco voy a estar extendiéndola voy a estar extendiéndola hago un mini corte para que no se haga muy lejos me pongo la base y ahora vuelvo vale ya me ha aplicado la base y ahora nos vamos a estar echando el corrector que voy a usar este de aquí el de fit me es que me encanta y vamos a ver que no la lié yo echar unos puntitos y con la misma esponja pero por la otra parte por la parte de aquí a intentar más que nada darle luz a la zona así de iluminación perfecto ahora voy a proceder a sellarlo todo con estos nuevos polvos que no los he utilizado todavía que son los de technic rice powder vamos a ver cómo van y los polvos ya os digo que no sé cómo van porque es la primera vez que los voy a usar y cuál voy a coger mirar voy a coger esta que es la de lluvia de princes de las que nos enseñé en un haul y estos juegos por la verdad no sé cómo van si los tenéis a alguien dios contarme no habéis visto la de polvo que he suelto vamos si esto no te ha fincado en el maquillaje no sé que te lo va a fincar madre de dios fijo tiene que quedar no queda otra vale esto ya está esto ya está Dios mío ya que me montó continuamos voy a hacerme las cejas y las pestañas las cejas con el my broom de essence que me gusta muchísimo pero ya sabéis que yo es darme un poquito más bien fijarlas tampoco es que me haga una exageración por aquí ya van faltando pelillos eh sí 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 ahora aquí me voy a poner aquí algunas botitas ya bueno las fijamos así un poquito y así las dejamos y ahora vamos a las pestañas que en esta ocasión voy a utilizar la total tentación de maybelline que está también la pobreza pues vamos hay más grumos que grumos pero bueno claro vamos a seguir digamos yeah voy a sacar unas celdas mirar un poco con lo que me gustaba a mí han salido un poquito pegadas yo lo sabía porque esta máscara ya es buenísima porque es buenísimo y como encima no me veo pues claro y si oí algún ruido y eso que tengo la ventana cerrada es que están de obras fin de semana incluidos lo digo esperamos a que se seque y me echaré otra capita no me gusta como me ha quedado con derecho pero bueno luego le echaremos una segunda capita vale de mientras no vamos a estar utilizando el colorete que en esta ocasión he cogido el del mercadona de la colección son fusión que madre de dios con esto hay que tener bueno primero voy a echar el bronceador me ha cogido el dúo el contouring este con este no tengo problema ninguno voy a usar estas de llevar de princesa también la visera dita yo ya sabéis que este lo mezclo es un poco volviendo pero este también me gusta mucho si no fuera porque es tan polvorín bueno y la procha va muy bien eso sí que tengo que decirlo que las brotas van genial no me lo voy a marcar tampoco mucho mucho y el colorete que era lo que venía yo decir tenéis que tener un cuidado vamos no lo siguiente esto me inventa y que vamos yo no sé ni por dónde cogerlo ya mirar la brocha bueno no cojo absolutamente prácticamente casi nada de producto y como te pases pareces la pepona ya lo digo yo ya digo que la paso sobre el colorete veis y aquí ya me pasa un pelín no sé si se apreciará ahí pero yo sí que me lo estoy viendo en el espejo y ya me pasa pero bueno con este tener mucho cuidado yo creo que algunas ya lo habéis probado pero bueno si no lo habéis probado no es el caso de que lo hayáis probado tener cuidadín ya nos vamos a estar poniendo el iluminador ya veis que voy deprisa para que no se haga muy largo en la zona altita un poquito de luz este es que me encanta este hoy un poco mucho voy a dar la segunda capa a la máscara de pestañas y vuelvo bueno he hecho lo que he podido vale porque se queda muy apegótonas pero bueno ese es el resultado y ahora ya vamos a los labios que el último que nos queda que voy a coger este que es de una colección el perfilador de diva que era de navidad de deli plus y de los mate fluido fluido mate perdón de los hijos del mercadona el número 04 esto supongo que me veréis un poco de perfilador porque como no tengo labio pues tengo que agrandarlo con algo este este me encanta o un poco de perfilador de diva no un poco de perfilador de diva no los labios ya estarían y con esto doy terminado el look nos vamos a quitar todos los pinganillos aquí voy a peinar un poquito madre mía que desastre de mesa por dios es que yo cuando me aquillo lío unas he peinado un poquito llevo los pelos de loca que no me hagáis con eso pero bueno y este sería el resultado final se ha alargado un poquito más de lo que yo hubiera querido hubiera sido más cortito pero claro a ver para que me veáis bien 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 pues es lo que tiene y nada look con la paleta entonces la pongo que no refleje pues en ningún sitio a ver apago aquí y seguir reflejando el aro claro pues nada look esto con la paleta de bio this world by it de NYX esta es mi preferida por ahora yo la recomiendo mogollón y más si la pilláis de oferta que tenéis la ocasión de pillar la de oferta mejor que mejor y nada aquí tenéis el look espero que os haya gustado por lo menos que os haya entremeído oye que para un día de domingo pues mira te pones es un vídeo y dale y nada chicas y chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy y me despido como siempre con millones de besos creo que no se me ha olvidado nada por cierto creo que no pero en fin y os espero en el próximo vídeo muy prontito muy prontito chao 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 chao